espero tengas un buen día donde quiera que te encuentres este vídeo es para leer únicamente la guía quizás explicar un poquito y si no pues por lo menos traer pronunciación de las estructuras gramaticales que están acá en la guía hay otro vídeo que ya hice que es sobre la resolución de los trabajos o las páginas que hay que resolver en el libro bien comencemos este es para sexto grado las tres secciones a b y c aquí vamos a tomar en cuenta actividades cotidianas y también algunos componentes de actividad integradora tenemos un objetivo de aprendizaje y es comprender el uso de los verbos to like y to have que ya lo habíamos comenzado a estudiar en clase presencial en el tiempo gramatical presente simple en su modo afirmativo negativo e interrogativo además de otras particularidades el libro que se está trabajando en el sexto grado es el cool key free actividad te escribe en tu cuaderno la siguiente información y es sobre el verbo to like verbo like usamos el verbo like para hablar de personas cosas o situaciones que disfrutamos o por la que nos sentimos de manera positiva en este sentido por lo general traduce gustar acá del bien etcétera su estructura suele ser sujeto más el verbo like más el sustantivo la frase nominal i like music i like sam but i don't like his wife she likes elegant clothing did you like the punch and taste of the sauce aquí estamos utilizando como puedes ver sujeto hay verbo like y el sustantivo la frase nominal en este caso es music en la siguiente oración que es una oración de tipo afirmativo sujeto hay más verbo like sustantivo y hay una negativa esta es como una oración compuesta but i don't like his wife tenemos acá una preposición que nos permite hacer transición hacia la otra oración tenemos también acá sujeto partícula negativa que está compuesta por el auxiliar do más la partícula not que he contratado tenemos el resultado don't like his wife she likes elegant clothing sujeto she likes el verbo like en tercera persona del singular como ves acá se le agrega una letra s porque cuando lo traducimos la palabra viene a ser a ella le gusta elegant clothing es la frase nominal en el siguiente grupo de oraciones la estructura gramatical es sujeto más auxiliar do o das dependiendo del pronombre personal que se esté usando más la partícula not más el verbo like más el sustantivo con la frase nominal ya te mencionaba una que está aquí negativa que contiene esta estructura esto es para formar las oraciones negativas como podemos formar frases negativas con el verbo like usamos el verbo auxiliar más el infinitivo tal como lo haríamos con los otros verbos ingleses acá tenemos la conjugación i don't like más las cosas que no te gustan you don't like he doesn't like vamos a hacer un breve ejemplo de esto vamos a hacer un breve ejemplo bien volviendo ya al ejemplo tenía que guardar esa hojita i viene a ser el sujeto voy a bajar un poquito acá la pestañita para poder ver la fórmula i es el sujeto es decir yo do not que contractado viene a ser don't i don't luego tenemos verbo like y la frase nominal podría ser spicy food no me gusta la comida picante luego utilizamos el pronombre personal you don't like pupusas pupusas vamos a trabajar we don't like classic music es un decir nada más la música clásica es muy buena you en plural you don't like to dance or utilizando el pronombre personal they they don't like hot oops they don't like hot chocolate bien si te das cuenta con todos estos pronombres no cambia el verbo el uso del verbo like ni el uso del auxiliar es do contractado con la partícula negativa don't pero vamos a ver las terceras personas vamos a colocarle un título por acá use of the verb to like simple present tense negative sentences veamos entonces siempre simple present tense negative sentences pero en third present en singular third person in singular estos pronombres son he she it para trabajar con estos tres pronombres tercera persona del singular el auxiliar cambia ya no es do es das más la partícula negativa el verbo se conserva en su forma base he does not like to listen to sad music es un ejemplo vamos a hacer la misma oración pero vamos a contractar does not he doesn't he doesn't like to listen to sad music así es como está acá la fórmula y así es como se trabaja y así es como se habla veamos she doesn't like to go to school early a ella no le gusta irse a la escuela temprano it como se utiliza para objetos inanimados o cosas en este caso verdad que estamos hablando de un verbo que tiene que ver con preferencia podemos referirnos a una mascota it doesn't like to eat por decir algo bread a él o a ella porque es impersonal neutro nos podemos referir a una mascotita que sea macho o hembra a él o a ella no le gusta comer pan tomemos otro ejemplo it doesn't like to sleep outdoor no le gusta dormir afuera bien volvamos entonces a simple present tense pero no vimos detalladamente el modo afirmativo que no es nada más que oraciones sin la partícula not podríamos para que te quede claro más fácilmente estas mismas negativas poderlas hacer afirmativas y simplemente lo que hacemos es eliminar la partícula negativa con el auxiliar y nos queda así como están acá i like spicy food you like pussas we like classic music you don't like to dance you like to dance you like hot chocolate but pero en tercera persona del singular también cuando se nos habla cuando se nos pregunta o se nos dice alguna afirmación o se nos niega algo nosotros tenemos que comprender inmediatamente que recibimos el mensaje bien vamos a trabajar aquí questions para ello si vamos a utilizar el auxiliar no vamos a utilizar la partícula negativa por esa razón la voy a eliminar si te das cuenta seguimos trabajando con los pronombres que no sufren ninguna inflexión primero y después la tercera persona este auxiliar si lo necesitamos pero lo vamos a cambiar de lugar y es que este va al principio de esta manera y luego the question mark es decir el signo de interrogación do I like spicy food igual necesitamos acá do 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 you like pupusas do we like classic music do do like to dance do 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 they like like do they like hot chocolate como te das cuenta en estas oraciones en estas preguntas no ha cambiado el uso del auxiliar ni del verbo veamos hoy terceras personas del singular siempre vamos a utilizar das y el verbo no va a cambiar no olvidemos the question mark solo cerrado does she does she like to listen to le vamos a cambiar aquí una palabrita para cambiarle el sentido does she like to listen to pop music does she like to go to school early does it like to eat real does it like to sleep outdoors esa es la manera de trabajar el verbo like vimos en simple present tense trabajamos afirmative sentences negative sentences y también trabajamos questions que son las últimas que trabajamos aquí está explicada la conjugación de questions algunos ejemplos que por pronunciación te los voy a leer y luego tenemos unos ejemplos de preguntas abiertas que son las question words what do you like most what food do they like y tenemos también un ejemplo de algo que se llama subject question y es who likes basketball esto esto es únicamente para que tengas la noción de que hay diferentes estructuras en las que podemos usar el verbo like actividad dos habiendo estudiado y comprendido estos verbos escribe en tu cuaderno 10 oraciones afirmativas 10 negativas y 10 preguntas e ilustra cada una de ellas deben ser diferentes ilustrar significa ya sea dibujar o pegar recortes alusivos a lo que vas a escribir esto debe ser diferente de las oraciones que ya te habían quedado de tarea cuando estábamos en la clase presencial actividad tres completa el libro hasta la página 15 dictionary one debe estar ya completo página 124 realiza la manualidad de la página 149 prepárate para presentarlo en video en inglés haz la portada de la unidad 2 our routines en tu cuaderno completa en el libro la página del unit opener números 16 y 17 con los recortes correspondientes de la página 135 observa la actividad denominada decode the words y realízala en el libro escribe tu rutina en inglés y español y prepárate para darla a conocer en un video que enviarás al grupo de whatsapp se te brindará ayuda si la necesitas tienes un formato en la página 19 repasa el material de apoyo previsto sobre cómo dar y pedir la hora hay un video hay un video como dije ya lo tengo listo pero no he logrado subirlo a youtube ya que el internet está lento bueno pasemos a asking and telling the time en inglés con el idioma inglés tenemos la posibilidad de preguntar qué hora es de tres maneras y son las siguientes la más usada what time is it la menos usada what's the time la más formal could you tell me the time a su vez podemos utilizar la palabra please que significa por favor luego de la pregunta what time is it please what what's the time please could you tell me the time please bien cómo responder la respuesta a este interrogante siempre cuenta con la misma fórmula primero debemos decir los minutos y luego la hora it is los minutos más past to más la hora el past lo usaremos para los minutos de la primera media hora es decir del 1 al 29 en cambio utilizaremos to para los minutos de la segunda media hora o sea del 31 al 59 aquí hay algunos ejemplos pronto te voy a proveer otros videos específicamente sobre cómo aprender a decir la hora aquí hay algunos ejemplos son las 15 son las 15 son las 6 menos 20 la hora expresada en números si la hora es expresada en números y si estos están comprendidos entre 31 y 59 tenemos que decir los minutos que expresan hasta la hora que sigue por ejemplo si la hora es 5 50 debemos decir 10 minutos para las 6 20 to 11 20 to 11 o sea 10 40 también debes saber que es habitual agregar la palabra minutes cuando los minutos terminan en un número que no sea 0 o 5 7 minutos pasan de las 6 7 minutos to 11 7 minutos para las 11 en punto media hora o cuartos de hora para decir en punto se coloca la palabra a clock half past para decir y media a quarter past para decir y cuarto y a quarter to para decir un cuarto para esta es la forma correcta it's five o'clock it's half past eleven it's quarter past two cuando se coloca am y pm en los documentos escritos muy seguramente notarás que la hora expresada mediante el formato de división del tiempo de 12 horas otra vez en los documentos escritos muy seguramente notarás la hora expresada mediante el formato de división del tiempo en 12 horas cuando esto sucede es común que se incluyan las abreviaturas am y pm si la hora es antes de las 12 del mediodía debemos colocar am and meridiem por el contrario si la hora es siguiente al mediodía y anterior a la medianoche colocamos pm no obstante de modo más general es frecuente usar estas expresiones in the morning comienza con el amanecer y culmina a las 12 del mediodía in the afternoon comienza a las 12 del mediodía y termina a las 6 de la tarde in the evening comienza a las 6 de la tarde y termina a las 12 de la noche at night comienza a las 12 de la noche y termina al amanecer bien componente de actividad integradora completa la rutina de Josh en la página 19 y observa la inflexión de los verbos cuando se usan para terceras personas del singular gramaticalmente hablando lo encuentras en el cuadro celeste extremo superior del ejercicio completa los relojes a tu manera es decir asignales la hora que tú prefieras y luego escribe la rutina de Annie en tu cuaderno ten cuidado de usar correctamente los verbos en inglés tu rutina la rutina de Josh y la rutina de Annie las compartirás en video en el grupo de Whatsapp escribe en tu cuaderno la siguiente información sobre cómo hablar de rutinas en inglés estos son verbos que se utilizan para hablar de rutinas lenguaje de rutinas wake up significa despertarse es uno de los verbos frasales I wake up at 7.30 me despierto a las 7.30 get up significa levantarse de una cama de dormir ella se despierta a las 8 si te das cuenta como estamos hablando en tercera persona el verbo get tiene una s agregada al final y es porque sufre inflexión por ser tercera persona es decir un cambio cuando hablamos en tercera persona she gets up she gets aquí le faltó la partícula up she gets up at 8.30 en lugar de at aquí es up es esta partícula she gets up at 8.30 take a shower significa tomar una ducha ducharse o bañarse estamos hablando en primera persona decimos I take a shower at 8.15 yo tomo una ducha a las 8.15 cook breakfast cocinar o hacer el desayuno I cook breakfast at 8.20 ya hago el desayuno a las 8.20 have breakfast significa desayunar y estamos acá en tercera persona así que el verbo have sufre un cambio y ya no utilizamos have sino que has siempre para he she eats vamos a utilizar has he has breakfast at 8.30 el desayuno a las 8.30 make up significa maquillarse Laura makes up fast Laura se maquilla rápido get dressed significa vestirse I get dressed at 8.45 me he visto a las 8.45 o me he visto faltando un cuarto para las 9 brush my teeth lavarse o cepillarse los dientes I brush my teeth at 9 me cepillo los dientes a las 9 come peinarse o peinar vemos acá que estamos trabajando con una tercera persona del singular que es she y al verbo come se le agrega una s al final y nos queda she comes her hair at 9.15 leave home salir de casa o también marcharse de la casa we leave home at 9.30 go to work ir al trabajo she goes to work by car tercera persona del singular she verbo go con inflexión o con modificación goes go to school ir a la escuela my son es tercera persona del singular es como decir he estamos hablando de mi hijo es tercera persona my son goes to school on by bicycle mi hijo va a la escuela en bicicleta take the bus tomar el autobús i take the bus to work yo tomo el microbus o el autobús para el trabajo get to work llegar a la escuela llegar al trabajo aquí es llegar al trabajo get to work traducido literal llegar al trabajo she gets to school o she gets to work at 9.45 y ella llega a la escuela a las 9.45 o podríamos decir también para mencionar la otra forma de decir la hora she gets to school o she gets to work at a quarter to ten have lunch almorzar we have lunch at noon almorzamos al mediodía have coffee tomar café o beber café he has coffee with his friends de nuevo tercera persona uso del verbo have con la variación has take a break tomar un descanso they take a break before lunch ellas soman un descanso antes del almuerzo finish work dejar de trabajar terminar de trabajar I finish work at 5.30 yo termino de trabajar a las 5.30 I finish work at 5.30 go home go home ir a casa she goes home at 5.30 tercera persona del singular verbo goes ya no verbo go get home she gets home at 6 ella llega a casa a las 6 have dinner we have dinner at 7 nosotros cenamos a las 7 watch tv mirar televisión he watches tv for a while tercera persona observa verbo watch con una inflexión en la que se le agrega es esto es así siempre para terceras personas con este verbo watch he watches tv for a while go to bed they go to bed before 10 sleep I sleep for 8 hours acá tenemos un texto de ejemplo sobre rutinas en inglés a continuación podrás observar dos textos en inglés uno en primera persona y otro en tercera persona el objetivo de los textos es que veas las diferencias gramaticales entre uno y otro en primera persona es decir hablando desde mi propia perspectiva start work at 7 and finish at 4 then I go home and watch tv for an hour or two with arnold I go to bed before 11 because I need to rest well to be energetic the next day en español aquí tienes un ejemplo tú lo puedes leer voy a avanzar en inglés hacia la tercera persona hi I am arnold my sister rose usually gets up early at about five she always takes a quick shower she doesn't make up because she doesn't like it then she cooks and has breakfast with me she goes to work by bus because she sold her car last week she starts work at 7 and finishes at 4 then she goes home and watches tv for an hour or two with me she goes to bed before 11 because she needs to rest well to be energetic the next day lo siguiente es completar la página 24 consultar los materiales de apoyo que se te han provisto en la guía actividad 4 escucha la canción y enumera los versos página 25 aprende la canción envía un audio cantándola al grupo de whatsapp completa hasta la página 27 como ya te lo mencioné tengo otro video que te voy a enviar muy pronto estaremos en contacto pues recuerda aquí está el número del grupo pero por favor no llamadas solo mensajes bueno nos estaremos comunicando muy pronto y esperemos que la situación mejore que la